Muy buenas a todos mis queridos hoyos, aquí estamos chicos con Javi preparaditos, eh Javi para hacer la central, vamos a ello Vamos a los contratos chicos, que de hecho es el último contrato que me quedaba en el día de hoy Hoy chicos estoy haciendo pues como doble vídeo, porque bueno, marcho tal y cual Y por eso estamos terminando los contratos de Lilocazo, como que un contrato te queda Es el que me quedaba de lo anterior, así que bueno, vamos a darle caña Javi estaba ayudando también a hacer contratitos Y bueno, vamos a robar esto los dos y nos vamos en el dron rápido los dos A ver, uy 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 uy, esto está un poco, esto está un poco, a ver, el uno con el uno LOL, como está esto loco Vale, este me está liando a mi, el cuatro aquí Vale, el cero da la vuelta, el dos, vale, cuando lo tenga Javi avisa y salimos Vale, yo lo tengo chicos justo aquí, conecto el tres y nos vamos con Javi No lo dejamos atrás Vamos a darle cañita Ya, ya Vámonos, vámonos, vámonos Yeah chicos, corre, corre Javi con cuidado Yipa, vámonos, vámonos, vámonos Uy, que nos aplasta esto Vale, 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 vale A la izquierda está el dron, a la izquierda Se me ha olvidado acercar el dron, ¿sabes? Mira, soy tonto chicos, he puesto el dron en Pekín, ¿sabes? Todo sea por el contrato Todo sea por el contrato, da igual la cantidad Pero también te digo una cosa, que si pongo el dron más cerca, a lo mejor iba mejor, ¿sabes? Por cierto Javi, ¿qué te parece el Fórmula 1? El Fórmula 1, el coche, ¿lo has probado? ¿Te parece guay? Es que yo, lo que le saco de pegas al Fórmula 1 es Que para ser un Fórmula 1 Tiene que tener mucha aceleración Y la frenada, por favor, un Fórmula 1 Frena que da miedo Mira chicos, esta recompensa que me han dado ¿Qué es? Son como tentáculos de un malo, de villanos, de superhéroes Vamos a verlo, vamos a spawnear aquí un vehículo chicos Javi y yo estábamos comentando justamente Que las recompensas de esta temporada Y somos sinceros ambos, ¿vale? Mirad, aquí tenéis la lista Para Javi decía que lo único que vale la pena, por así decirlo Es el coche del nivel 10 Y para mí, aparte del coche del nivel 10 Quizá las llantas del top, ¿vale? Y estas llantas en negro porque me medio gustan Pero, pero mirad, mirad Vamos a spawnear un coche, yo que sé Vamos a spawnear el Ray mismo, ¿vale? Es que aunque lo tuneemos da igual, va a ser feo igual Mira chicos, cola, ¿vale? Decidme, mira, son dos alerones Encima nos dan dos alerones en la misma temporada Decidme qué sentido tiene ¿Vale? O sea, esto Que está en rojo, si estás parado o marcha atrás Y si acelera se pone en azul ¿Vale? Son como luces No sé Esto un poco más feo No, es que más feo no podía ser No podía ser Encima tapa medio coche, ¿sabes? Y medio coche que tapa Y esto Vale O sea, dime qué es esto, tío Es que dime qué es esto Es que esto qué es, tío O sea, esto parece como un escorpión Mira que yo soy de los copos corpios Y me podría gustar, pues no Es que esto... Oye, qué malo de Marvel era el que tenía El del Spiderman ese, ¿no? Era No me acuerdo Tenía algo así, chicos Es muy feo Es muy feo Es muy feo, parece Si en vez de la temporada o la season futurista Me hubiesen dicho que es la season alienígena Te digo, ostras, vale Vale una cosa así rara Y te digo, pues aún medio pega una nave alienígena Que venga ahí rara Yo qué sé Yo qué sé Pero en serio Esto qué es Esto es que quiero que sea de día Para que se vea todo mucho mejor Es que esto qué es Y luego también, ¿eh? El detalle De poner en la misma season Dos recompensas Y las dos son alerones Vale Las recompensas que nos van a restar todavía ¡Ven aquí, hermoso! ¡Ven aquí! ¡Ay! Ya se lo ha llevado ¡Bimba! Se lo llevó ¡Que venga, que venga! ¡Que le exploto! ¿Va a venir? ¿No va a venir? Vale, vale Ya no viene Ya no viene Ya no viene Ya no viene Vale Pues lo que estábamos diciendo, chicos Aquí en las recompensas ¿Cómo puede ser que te dan? ¿Vale? Es que encima, chicos Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal Qué mal J-Brick O sea El... Uy, Goku No hagas la guitarra que suena mucho El nivel 4 te da la recompensa El alerón este horrible Y el nivel 5 Otro alerón Igual de horrible o más que el anterior Por favor Por favor ¿Qué era lo del nivel 9? La del nivel 9 no sé lo que es, sinceramente En serio No sé lo que es lo del nivel 9 Chat Poned por favor en los comentarios ¿Qué es esto del nivel 9? Es que... No sé Si me dices que es un vinilo para un arma O un arma extraña O algo así rollo láser futurista Pero no, no, no No sé lo que es Por ejemplo Sí que sé lo que es El del helicóptero este Un pesado ¿Vale? Pero es que no Encima si nos escucha Sabe que estamos comentando X temas Pero bueno A él le dará igual Aunque nos escuche Chicos Para mí vale la pena Esta llanta me medio mola La del top Sí que me mola El coche Realmente del pase El coche Conciido mucho con Javi Que es el coche Ya está Otra cosa Eh... Eh... Vamos a subir con él A ver dónde nos lleva Sin hacer nada A ver qué quiere Vale A ver qué quiere chicos Esto ya es experimento social Vale a ver El tío viene Nos coge con el helicóptero ¿Dónde nos va a llevar? ¿Tú qué dices Javi? ¿Dónde crees que nos lleva? A ver si nos tira el volcán Pues tumba Querrá que hagamos la tumba con él Querrá que hagamos la tumba con él Vamos a hacer la tumba Porque yo muchas veces pido ayuda Y no sería justo Que yo no dé ayuda Cuando alguien me la reclama ¿Dónde va? A por el maletín Ahora es cuando digo Ah vas a por el maletín Me voy Adiós Vale chicos Vamos a ayudarle A hacer la tumba Porque muchas veces Yo no tengo con quien hacerla Y pido por el chat Y el chico quiere hacerla Pues le vamos a echar una mano Vale Ya la tiene abierta Ala ya la puede hacer Ahora me llevo su helicóptero Venga hasta luego baby Me llevo Ay lo tiene bloqueado Lo tiene bloqueado Venga con la leche En fin chicos Pues mira Mientras hacemos la tumba Con el chaval ¿La quiere hacer o no la quiere hacer? Sí que la quiere hacer Pues os comento Os termino de comentar Que el tema de las recompensas Nos parece un poco No sé Ridículo Es que no hay ninguna que mole Quitando el coche realmente De verdad Que en el nivel 4 y el nivel 5 Te den alerón Dos alerones Diréis ya locazo Pero también te dan unas llantas Y luego si entras en el top Otras llantas Bueno pero es un poco distinto ¿Vale? Porque una cosa es Si te completas el El nivel 7 Creo que era la llanta Y otra cosa es ya Si entras al nivel Bueno al top Llegas al 10 Y en el top Consigues la otra Pero como pase 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 Dos alerones Pone algo distinto Un vinilo más guapo Cualquier cosa para el coche No sé Algo así ¿Sabes? En fin Esperemos que mejoren Las recompensas Porque son un poco Cacota la verdad Son un poco ñe Y bueno También en la tumba Mira que podemos robar esto Estaría guapo ¿Dónde está el chaval? Se ha quedado atrás Lol Ah y también me decía Javi Que ha puesto Roblox Como que se escuche más El micro con el tema de Sonido del juego Básicamente Sigo diciendo lo mismo Roblox En configuración Una barra Aquí entre medias O algo de volumen Del micrófono De la gente Por favor No cuesta tanto Igual que lo de los video stars Javi me despido de ti hermoso Que pillo la vagoneta Un placer estar contigo Venga adiós Vale chicos Pues nos vamos despidiendo No quería irme sin despedirme De Javi antes Y nada Esperemos que os haya gustado Y tenemos todos los contratos hechos Y no os perdáis el siguiente vídeo Chicos Nos vemos En el siguiente vídeo Chao chao Chau 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 Chau